Aferrate a la vida sin esperar Que solo te sonría y no te trate mal Así como confiar en mi intuición Que importa que te parta el corazón El corazón El corazón El corazón ¿Y quién eres tú, aquel que no entendió? ¿Y quién eres tú, aquel que me alejó? Volteo hacia ti Pero solo suelo alejarte Y la forma en que te deje entrar Es el alma sola que no puede ya ¿Y de qué va la vida? Si te hace mal El tiempo te coloca El viento puede más ¿Y cómo desconfiar de tu intuición? Si todo ya lo sabe El corazón ¿Y quién eres tú? 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 ¡Gracias!